La guerra comercial se recrudece, China anuncia represalias contra Estados Unidos Una trabajadora china prepara melocotones en conserva para su exportación. AFP0 Comentarios Comentar China ha considerado, totalmente inaceptable, la decisión de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a productos chinos y anunció que tomará, las contramedidas necesarias. El gobierno de Estados Unidos anunciaba este martes que ha comenzado a definir una lista por valor de 200.000 millones de dólares en productos chinos a los que impondrá nuevos aranceles. Las dos mayores economías del mundo se encuentran trabadas en una áspera controversia que amenaza desequilibrar el comercio internacional y Washington ha dejado claro que no está dispuesto a ser el primero en dar un paso atrás. La actitud de Estados Unidos daña a China, al mundo y a ellos mismos. Esta conducta irracional no puede ganar apoyos, afirmó un portavoz del Ministerio Chino de Comercio en un comunicado. Añadió que, China está conmocionada, por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles del 10% a productos importados de China por valor de 200.000 millones de dólares. Trump dio un paso más con la imposición de nuevos aranceles como represalia a las contramedidas tomadas por China después de que Estados Unidos adoptara aranceles del 25% sobre unos 34.000 millones de dólares en importaciones de productos chinos. El comunicado indicó que China presentará una nueva demanda ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, para denunciar la conducta unilateral de Estados Unidos. Agregó que el gobierno chino, en defensa de los intereses esenciales del país, tiene que tomar las contramedidas necesarias, aunque no las detalló. Al mismo tiempo, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para trabajar conjuntamente, en defensa del comercio libre y el sistema multilateral del comercio, y rechazar conjuntamente el hegemonismo comercial. Pekín no ofreció detalles de inmediato sobre el importe y la naturaleza de sus medidas de represalia, aunque la agencia oficial Xinhua precisó que se habían impuesto derechos aduaneros complementarios a productos estadounidenses. Soja, sorgo, autos, cabezas de cerdo, pistachos o whisky son algunos de los productos estadounidenses a los que China puso en la mira. De cualquier forma, en 2017 China importó productos estadounidenses por aproximadamente unos 135.000 millones de dólares, de forma que si el gigante asiático adopta una medida equivalente afectará la integridad de sus compras a Estados Unidos. Tensión que puede agravarse Washington acusa a China de haberse apropiado de patentes de tecnología, ya sea a través de las obligaciones a las empresas estadounidenses para operar en el mercado chino o simplemente mediante el robo. El año pasado, el déficit comercial de Estados Unidos con China alcanzó los 372.200 millones de dólares, una cifra que desató la ira de Trump. En su nota oficial divulgada este martes, el representante estadounidense de comercio, Robert Lighthizer, aseguró que el gobierno de Trump, espero pacientemente, por más de un año a que China modificara las prácticas injustas, en el comercio. Hemos sido muy claros y detallados en los cambios específicos que China debería adoptar. Lamentablemente, China no ha cambiado su comportamiento, y esa actitud pone, en riesgo, el futuro de la economía de Estados Unidos, precisó. En vez de cambiar su actitud, alegó Lighthizer, China comenzó a adoptar represalias contra productos estadounidenses, no hay justificación para tales acciones te puede interesar relacionados.